Un gran apoyo. El funcionamiento de la Casa de la Mujer en San Isidro del General es importante. En este 2023 se atendieron a más de mil mujeres en los diferentes programas que ofrecen a la población, desde el apoyo psicológico como emocional, alfabetización, talleres para emprendedoras y otros. Solo en temas de psicología se dio apoyo a unas 400 mujeres en diferentes procesos. En temas de atención general, de atención en violencia pura, podemos andar como en unas 300, de que han pasado por los procesos en este momento, 300, 400, porque las otras son personas, los talleres, todo lo que estamos ofreciendo. Pero sí, gracias infinitas a Dios y a la población en general, porque si no hubiera quien nos apoye económicamente y nos den ayuditas como las que ustedes nos dan. En la Asociación Mujeres Generaleñas, que lidera este proyecto de la Casa de la Mujer, trabajan fuertemente para dar el apoyo que las damas ocupan, siendo un servicio gratuito que se da con el apoyo de profesionales. Le ofrece las oportunidades de reeducarse, la oportunidad de atender sus necesidades, realizar procesos socioeducativos y psicoterapias individuales en los casos en que está necesitando empoderarse la mujer, porque el empoderamiento es lo que lleva a perder el miedo y tomar las decisiones acertadas para encontrar una mejor forma de vida para ellas y sus familias. Doña Mariela, es un servicio gratuito que se le brinda a la mujer. Gratuito, gratuito y se brinda gracias a que las profesionales en psicología, en derecho, vienen a la Casa de la Mujer de manera gratuita a entregar ese trabajo. Lo que sí se le pide a la población, a las mujeres, es que cuando se comprometen sean constantes. En esta organización le brinda la información que requieren. Puede ir a la Casa de la Mujer, ahí siempre va a haber una persona capacitada para atenderla, escucharla y esa persona valora, le da como en escala de amarilla, roja o verde, cómo puede estar en el círculo de violencia para brindarle la atención que se merece con las profesionales. Cabe indicar que la Casa de la Mujer abre su atención nuevamente el 16 de enero de 2024.